Un joven fue auxiliado por los vecinos de la colonia Santa Rosalía. Los habitantes pidieron el auxilio de la Cruz Roja porque el sujeto estaba inmóvil al lado de un automóvil junto a su bicicleta y pensaron había sido atropellado. Según el reporte en el Centro de Cómputo Control y Comando, el llamado de auxilio señaló a una persona del sexo masculino sobre la carpeta de rodamiento que parecía sin vida. El afectado fue identificado con el nombre de Roberto y fue auxiliado por los habitantes al verlo malherido por el estado de semi-inconciencia tras caer de su bicicleta en la calle Sor Juana Inés de la Cruz por Avenida Corregidora en la colonia Santa Rosalía. Paramédicos de Grupo Costamed se encargaron de revisar los signos vitales de la víctima, luego confirmaron se encontraba alcoholizado sin ninguna lesión. Como no se trató de emergencia, los paramédicos se retiraron del lugar, los vecinos acordaron llevar al sujeto hasta su domicilio para evitar que fuera asaltado o le robaran su bicicleta. Imágenes de Pedro Méndez, Cristian Ochoa, Telemar Carmen.